...marques para deliberar cuál es el ganador de la categoría universitarios que integra la selección oficial de la convocatoria hecha por el festival. Teniendo en cuenta los siguientes criterios, calidad técnica, narrativa, estética, pertinencia para la comunidad en el que fue realizado y para la situación política, cultural, social, actual en Colombia, se deliberó que para esta categoría el ganador es el documental Uaxiba Cainable, Nuestra Tierra. ...resaltamos en este documental la apuesta por rescatar la historia indígena de nuestro país, denunciar una problemática de la zona norte de Colombia y por conservar el lenguaje nativo de esa comunidad en la realización de este documental. Gracias.